¿Qué tal amigos? Les habla Dagoberto Rodríguez y en este día les voy a hablar a ustedes de un mensaje importante de parte de The City of Greenville, nuestra querida ciudad de Greenville, hablando del censo y la cosa es ¿por qué necesitamos el censo 2020? Bueno, en Greenville, la ciudad de Greenville, queremos cuidar a nuestra comunidad y eso te incluye a ti, a todos y cada uno de ustedes, especialmente a nuestros adultos mayores y los niños. Los recursos que necesita la ciudad pueden estar o van a estar disponibles por el censo. ¿Cómo? El censo nos ayuda a tener esos recursos. El censo nos da la posibilidad de tener alimentos escolares en las escuelas gratis para nuestros muchachos jóvenes. También tener mejores caminos, carreteras y arreglar los que ya tenemos existentes. Podemos ayudar a familias en necesidad y ayudar a nuestro departamento de bomberos. No nomás hacerlo una vez, sino continuar por los siguientes 10 años. Es por eso que es importante el censo. Respondiendo al censo, cada uno de ustedes, incluyendo si tienen temor que se entiende, yo digo que no hay que tener de ningún temor. ¿Por qué? Porque el censo no puede compartir ninguna información personal tuya con ningún departamento ajeno al censo como la policía o el departamento de inmigración. Porque el censo no puede compartir ninguna información personal tuya con ningún departamento ajeno al censo como la policía o el departamento de inmigración. Club, eso es MY2020Census.gov o llama por teléfono al 1-844-468-2020 o responde el formulario que te va a llegar a tu casita, llénalo por favor y mándalo al correo. Gracias, tú eres importante para nuestra ciudad y contamos contigo. En Greenville, you count. En Greenville, you count. En Greenville, you count.